La Fuerza Pública está al servicio del ciudadano y abierta a cualquier denuncia que éste necesite realizar. Consultamos a las autoridades sobre los casos de hurtos que se han estado ocurriendo en parqueos de supermercados. Tenemos información de que hayan habido eventos, casos de vehículos que han sido tachados, que han sido robados. Ahora bien, aquí tenemos que ver varias cosas. El problema es cuando es en un centro, en un lugar, la responsabilidad es del centro comercial, es decir, del administrador, de la gerencia, del titular y propietario. Porque la policía no tendría alcance ahí, excepto de que sea una solicitud de auxilio. El comandante José Miguel Álvarez enfatiza en la responsabilidad que tienen estos establecimientos en brindar seguridad a sus clientes. Igualmente, la ciudadanía debe poner de su parte en la prevención de estos casos. Es lo que ya hemos siempre destacado y enfatizado en estas oportunidades que me facilitan estos medios. Yo dije a la gente, mire, la policía hace todo lo que tenga que hacer, pero hay una partecita importante que es el ciudadano que también tiene que tomar de su parte. Es decir, no dejar el vehículo abandonado, sin ninguna observación, sin ninguna vigilancia, sin ninguna... Me explico, es una cuestión que la policía no podría tener un policía en cada vehículo. Se hace un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier percance que les ocurra para que la policía pueda investigar e incluso atrapar a los sospechosos. Pero lo más importante en estos casos es la prevención y es necesario que los lugares estén preparados para proteger a sus clientes de tener que lamentar situaciones similares. Entonces, son tácticas orientadas a individuos sospechosos, que no lo tengamos, ya sea por medio de informaciones de diversas fuentes que nosotros conozcamos. Entonces, los andamos abordando inmediatamente para que no cometan así. Pero sí, reitero y enfatizo, necesitamos, por favor, que la población también sea un poquito cuidadosa en ese sentido. Porque si no, no vamos a lograr nunca, digamos, el objetivo. La policía no puede estar pendiente directa y exclusivamente de estos lugares, a menos que se haga un llamado. Pero estos deben estar equipados con la seguridad necesaria para prevenir casos de este tipo.